¿Se repliegan? ¿Se retiran? Bueno, hay un convenio, desde luego, ¿verdad? Un convenio que supuestamente finaliza el 31 de diciembre. No sé realmente si se replanteó nuevamente. Si se ha firmado un nuevo convenio, lo desconozco. Necesitamos esperar órdenes realmente de la Secretaría de Defensa Nacional para saber si continuamos o no continuamos. Lo más seguro es que sí.